diferentes, un video, vamos a hablar sobre cositas de cabello afro, como hacer, como tener una rutina para que tu cabello afro crezca más hermoso, fuerte, con mucho brillo, que no se vea con puntas resecas, que te digan, uy tu cabello no te crees o tu cabello, esto te voy a dar unos tips, que a mi si me han funcionado y lo primero que vamos a hacer es, lo primero que tienes que hacer, ir a tu doctor para que te recomiende tus vitaminas que son especialmente para las uñas, piel o cabello, y si es en líquido, en jarabe, es mucho mejor, de esa forma vas a ver un resultado rápido y no vas a estar muy triste después de tu gran cambio, otra cosa que les voy a decir, no se corten su pelo alisado, déjense que les vaya creciendo su cabello natural y el cabello alisado se va perdiendo poco a poco, así que el cabello alisado, derrizado, si no me entienden, esa es otra forma también para que su cambio no sea tan drástico y se sientan como, wow, que pasa, mi cabello no crece, no se corten el alisado, déjense que vaya evolucionando, otra cosa que les voy a decir también es, la alimentación, la alimentación es muy buena y esta cosita de aquí, no plancharte tu cabello y si lo hace, lo puedes hacer dos veces al año, o sea, cada seis meses y hacerlo por un profesional que lo haga muy bien, una de nuestras compañeras lo hizo y le quedó súper hermoso, todo el mundo se enamoró de ese cabello, corazón, tú sabes, mi cubana linda, te mando muchos besos, esto el planchado, les digo que se olviden de esto mujeres, el aire caliente, esto también no le va a ayudar y otra cosa que yo también ya les he dicho en otro video también, cuáles son los que van a necesitar para su cabello afro, es una peineta de esta, estas son las cosas que utilizo para desenredar mi cabello y si ven un peine de esta forma por ahí, cómprelo porque cuando lo compré en la recomendación decía que esto ayuda a la circulación de la sangre en el cuero cabelludo, así que si lo ven por ahí ya saben, otra cosa que te va a ayudar también a que tu cabello crezca hermoso, peinarse, si te peinas ayuda a la circulación de la sangre y cuando es la cosa todo se calienta, todo funciona de maravilla, peínese, hay muchas personas que son tan conchudas en decir que no se peinen, no hagan caso a eso, hay que peinarse su cabello, hay que lavarse también en el cabello, laves en su cabello, hay personas que dicen no me lo lavo por mes, imagínese, no riegas una planta en tu casa por un mes, ¿cómo se pone la planta? Marchita, sin vida, no, laves en su cabello, yo cuando es verano me lo lavo pasando un día en el verano cuando hace mucho calor, cuando es invierno y hace mucho frío me lo lavo tres veces a la semana y una vez, un día por semana, cualquier día puedes escoger, te puedes hacer tus mascarillas naturales o mascarilla que puedes comprar en el supermercado, otra cosa también que te va a ayudar mucho es lavarse tu cabello con agua fría, el agua fría ayuda mucho, antes de lavarte tu cabello te peinas, te peinas, te das masajes con las yemas de tus dedos en tu cabello, en tu cuero cabelludo y de esa forma ayudas a la circulación de la sangre, te lavas con agüita tibia, al principio tibia y después enjuagarse con agua fría, mujeres, agua fría, otra cosa, no se laven su cabello entrenzado, cuando tienen el cabello así natural y se lo van a lavar, he visto muchas personas que cuando ya se van a poner en el acondicionador, se hacen trenzas y se enjuagan el cabello con el acondicionador, no, no dejes ningún tipo de producto, ningún químico en tu cabello a no ser natural, perdón, en las recomendaciones cuando tu compras el acondicionador, en las recomendaciones que dicen, enjuagar con abundante agua, o sea, cuando te pongas el acondicionador enjuagate tu cabello con abundante agua, de esa forma tu cabello va a quedar libre de cualquier químico y te puedes poner tus aceites naturales también, usar aceites naturales tibios, no calientes, tibios, tibiecitos, combinados, aceite de oliva, aceite de almendra, aceite de resino, eso lo calientas un poquito, lo entibias un poquito y te das tus masajes tres veces por semana lo puedes hacer y esto de esa forma te va a ayudar mucho, 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 mucho en el crecimiento de nuestro cabello, de hacerse trenzas por la noche para que de esa forma no se maltrate cuando estés durmiendo en la almohada y ponerte, si no tienes este famoso borro, ese pin, esas cosas que para nosotras a veces es como complicado y creo también que te ayuda, no ayuda mucho dormir con tu cabeza envuelta en un forro o algo porque no vas a dejar que tu cabello respire, hay otras personas también que dicen que tener el cabello así como lo tengo ahora, que se maltrata, que no está bien, ¿cómo? ¿cómo es eso? Si el cabello de esta forma es para darle vida, para que respire, para que se siente libre, imagínese un cabello que esté siempre, siempre como yo lo tenía años atrás, solo entrenzado, de esa forma tu cabello no va a respirar, no va a estar, imagínese con el brillo que va a necesitar, no se olviden que nuestro cuero cabelludo también, nuestro cuerpo produce aceites naturales y eso hay que ayudar a que den su evolución, por eso no hay que lavarse todos los días el cabello, por esa razón tienes que lavártelo una vez por una vez, pasando un día o tres veces a la semana, ya he dicho, la alimentación, peinesen y peinarse, ayuda a la circulación de su sangre, no traten de usar muchos aires calientes en su cabello, eso también te va a ayudar mucho y otra cosa que les iba a decir, si te lo vas a derrizar o que lo haga un profesional, que hacerlo con alguien que realmente sepan hacerlo, no se olviden de hacer sus mascarillas, comprar sus aceites, ponerse su, sus, sus rulos por las noches, ¿saben lo que es rulo? Que esté el cabello estirado, hay muchas cosas, millones de cosas que podemos hacer con nuestro cabello y sobre todo tienes que aceptar y tener mucho tiempo porque esto, este cabello necesita tiempo y dedicación, deseo que este, estos consejos, estos tips, para tu cabello afro te sirvan, que sean de gran ayuda, cosas, esto yo lo he aprendido, tú hablas aprendido poco a poco, puedes ver millones de videos, yo te puedo decir muchas cosas como hacer que tu cabello esté hermoso, pero lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no te funciona, no olvidemos que tenemos muchos cabellos de diferentes tipos, hay muchos tipos de cabellos afro, este es un cabello 4C, hay, he visto demasiados que son diferentes, los productos que a mí, que a mí me hacen bien, posiblemente a ti no te hagan bien, entonces hay que experimentar, esta es una cosa que tú misma vas a descubrir, qué es lo que realmente a tu cabello le gusta, le encanta y lo va a poner hermoso, va a crecer con vitalidad, no va a estar opaco, va a estar con muchos brillos, así que adelante mujer, si ya tomaste la decisión y seamos felices, recuerden que la vida es bella, les envío millones, millones de besitos de colores, pues hoy son besitos de color lila, morados, así que se me cuida mucho, muchos abrazos de luz y esperanza para cada uno de nuestros hermanos latinos que están pasando por momentos que no están tan agradables, después de la tormenta siempre vienen a calma y recuerden que la vida es bella, se me cuida mucho, saludo para cada uno de ustedes y saludo para Madre a los 40 Tips.